Noche de bohemia y de ilusión No me doy a la razón Cómo te olvidaste de eso Busco y no encuentro una explicación Solo la desilusión De que falsos fueron tus besos Yo ya no sé cómo olvidarte Cómo arrancarte de mi aventura Desde que te marchaste Vivía un tormento Ya no quiero recordarte Ni siquiera ni un momento Pero llevo tu imagen Ni siquiera ni pensamiento Noche de bohemia y de ilusión Yo no me doy a la razón Cómo te olvidaste de eso Yo quiero vivir distante Todo aquello que era nuestro Pero le iré y me trae Y aroma de recuerdo No me pidas que me calle Que tú no sabes lo que siento Que me ha hecho una herida En mis sentimientos Noche de bohemia y de ilusión No me doy a la razón Cómo te olvidaste de eso Busco y no encuentro una explicación Busco y no encuentro una explicación Solo la desilusión De que falsos fueron tus besos Noche de bohemia y de ilusión Yo no me doy a la razón Cómo te olvidaste de eso Noche de bohemia y de ilusión Busco y no encuentro una explicación Busco y no encuentro una explicación Busco y no encuentro una explicación Solo la desilusión De que falsos fueron tus besos Noche de bohemia y de ilusión Yo no me doy a la razón Cómo te olvidaste de eso Busco y no encuentro una explicación Solo la desilusión De que falsos fueron tus besos